Durante años ha habido una gran polémica respecto a este tema La verdad es que ha llegado la hora Ha llegado la hora de solucionar todo lo que aconteció en el pasado respecto a este gran problema Estamos, señores y señores, en el Archivo Nacional Histórico Nacional, para ser más concretos Aquí vamos a desvelar uno de los grandes misterios de la historia En 1941 trajeron un pequeño regalo al Generalísimo El cual intentó, ocultó durante mucho tiempo Debido al gran peso histórico que hubiera significado descubrir este regalo que Adolf Hitler hizo a Francisco Franco Vamos a abrir la caja para descubrir ese regalo en cuestión Estamos a punto de desvelar uno de los grandes misterios de la historia Uno de los romances mejor guardados en la historia de la humanidad, señores y señores Aquí lo ven, el zapato que usaba los domingos el Führer y que regaló a Francisco Franco Para un uso muy personal De hecho, aún huele Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es dar paso ya a este reportaje El cual nos va a aclarar algunas de estas interrogantes que tenemos al respecto Adelante Gracias